Primero tendremos que encontrarnos un poco en qué situación estamos y qué situación nos ha dejado la pandemia en el sector de la cultura, que sabemos que ha generado unas pérdidas enormes, sobre todo en el sector de las artes en vivo, aunque todos los sectores se han visto afectados. Y además sabemos que las ayudas que se pusieron a disposición en un momento dado sirvieron de alivio, pero ahora con la duración tan extensa que está teniendo esta situación pandémica no están siendo suficientes. Nos encontramos un panorama de crisis absoluta en el sector de la cultura y, por otro lado, también un poco acompañado por esta situación, quizás impulsando esta situación tan caótica, no solamente en el sector de la cultura, sino en el sector de la economía en general y en la sociedad, pues tenemos que la Unión Europea ha tomado una decisión muy importante, es una decisión histórica de poner en marcha un programa muy ambicioso en el que además el compromiso de los Estados miembros se fortalece porque se asume una deuda conjunta para toda la Unión y este nuevo programa, que es el Next Generation, que vosotros estaréis escuchando, que son estos famosos 140.000 millones que llegan a España, pues están en proceso de preparación, como quien dice, en este momento el Gobierno de España está trabajando, igual que el resto de los Estados miembros, en un plan en el que en España se le ha puesto por nombre España Puede y este plan incluye 10 políticas tractoras, ¿no? Y entre estas 10 políticas tractoras está la cultura. Para entender bien cuál es esta situación, sabéis que este plan ambicioso de transformación radical de la economía y del sistema está basado sobre todo en la digitalización, en la sostenibilidad y luego incorpora también otras cuestiones muy importantes como es la de género y, bueno, la cohesión social y territorial. En este panorama de digitalización de la economía en general y de la cultura en particular, sabemos que en los datos que nos da Eurostat en 2019, antes de la pandemia, el 70% de los contenidos que circulaban en la red eran contenidos culturales. Pero yo creo, y es mi duda y la quiero compartir con vosotros para ver si pensáis igual que yo, yo creo que la cultura no está entendiendo esta posición privilegiada que tienen en el entorno digital y en el nuevo escenario que nos estamos encontrando. ¿Cómo se va a beneficiar el País Valencia de todo esto que se está generando, que va a venir de Europa y que va a favorecer a la cultura? Bueno, pues sabemos que los gobiernos regionales van a tener, los territorios van a tener un papel importante en la gestión de estos fondos, que bien se van a canalizar a través de los presupuestos generales del Estado o bien a través de convenios específicos con los ministerios de referencia. En este caso, pues claro, sabemos que es una gestión similar a lo que se hizo con los fondos estructurales, pero en este caso lo más importante de todo es que hay colaboraciones público-privadas, que es muy importante, tiene que haber una financiación doble, mixta, público-privada y una participación que el reglamento europeo recoge de la sociedad civil muy clara. ¿Y qué puede hacer la cultura en este momento? Porque yo creo que en este momento, que en el que se está preparando el fondo, en el que todos los territorios y las comunidades autónomas se están preparando también para recibir, muchos ayuntamientos también están muy enfocados en cómo recibir esto, ¿qué es lo que puede hacer la cultura mientras tanto para prepararse, para poder fortalecerse y recibir todo esto? Pues lo primero y fundamental, y lo decimos siempre, es abrir cauces de diálogo entre la institucionalidad, entre el público y el privado, ¿no? Que las organizaciones lleguen y habrán ese diálogo con el caso de la Generalitat, con su entidad local, con quien corresponda, para poder decir cuáles son los intereses, decidir compartir y entender un poco cuáles son las necesidades reales y a partir de ahí empezar a trabajar conjuntamente, ¿no? A elaborar o a intentar definir cuáles van a ser los marcos de financiación. Luego, otra cosa muy importante que también viene recogida en el plan y que nos parece fundamental en este nuevo contexto es abrirse y dialogar también con otras disciplinas, con la ciencia, con la tecnología, como decíais, la salud, se beneficia mucho de la cultura y la cultura de la salud, evidentemente, van todas de la mano. Pues en esta hibridación de disciplinas es muy importante que nos conozcamos unos a otros y es el momento de empezar a hacerlo, de alguna manera abrir esos espacios de intercambio y de conocimiento.